Estoy. Venga. Fino. Vale. Vale. Mi calón, mi calón. Ya, a ver. Puedes hacer todo. Me la ha parado. Vale, vale. Me la ha caído, te la añito, va. Me la deja acosta. Vale. Venga. Venga. Vale. Vale. Vale, hay que disparar a la puerta, eh. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Venga, son buenas, tú. Vale. Venga. Joder.